La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía Estatal y Fuerza Ciudadana reportó la detención de 397 personas en el mes de septiembre y 7.659 patrullajes realizados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y Tonalá, además de nueve personas por delitos del Foro Federal, de las cuales siete son por violación a la Ley General de Población y Violación a la Ley General de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas. La Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio logró sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Heriberto N. por el delito de homicidio calificado en agravio de María de Los Ángeles Gómez Camas, hechos ocurridos el 27 de agosto de 2017 en el fraccionamiento residencial Hacienda de Tuxtla Gutiérrez. En casos distintos, la Fiscalía de la Mujer obtuvo que el juez de control vinculara proceso a Leonel Manuel y Martín N. por el delito de pederastia en agravio de tres menores de edad de identidad reservada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por hechos solicitados en agravio de los menores de siete y ocho años de edad, a quienes Leonel N. les impartía clases de música en el interior de su domicilio. En otro caso, el 15 de julio de 2019, la víctima de 10 años se encontraba durmiendo en el interior de su domicilio cuando fue agredida por su seguridad sexual por Martín N. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana obtuvo primer lugar en el concurso de ciberseguridad organizado por el Instituto Politécnico Nacional en el marco del VII Congreso de Seguridad de la Información en la Escuela Superior de Ingeniería Culhuacán, efectuado en la Ciudad de México. 10 Noticias.